Versículo 12 Yo quiero dar gracias a mi hermano por tener esta oportunidad Perdón, este, Salmos 40 Vamos a estar del 12 al 13 No tiene 40 Salmos, Salmos It's okay, we got it Dice este Este versículo Porque me han cercado males Hasta no haber cuento Hanme comprendido Mis maldades Y no puedo levantar la vista Han se aumentado más Que los cabellos de mi cabeza Y mi corazón me falta Quieras, oh Jehová, librarme Jehová, apresura a soporarme Socorarme Me gusta, este, otra, otra versión De la Biblia que encontré Son iguales, pero esta dice diferente Dice, son tantas mis maldades Que no las puedo contar Me dominan Me tienen acorolado Y ya no puedo ver Ya no me quedan fuerzas Tengo más pecados Que feo en la cabeza Dios mío, librerame Por favor, ven pronto A mi ayuda Estamos en culto de jóvenes Y sabemos que los jóvenes Padecemos de tantos problemas Ya sea, ya siendo en la escuela Siendo en el trabajo Con los amigos Con el novio Con la novia Estamos presionados De todas partes Estamos presionados Quizás aquí en la iglesia Estamos presionados Quizás en el mundo Este Pero Cuando esos Cuando estamos apareciendo En esas tribulaciones Hay dos Hay dos Hay dos formas O hay dos Hay dos caminos Que define El cristiano Y verdad Cuando a veces Estamos esperando En la respuesta Que no lo miramos Nos vamos Hacia atrás Y regresamos Al mundo Pero hay veces Que verdad Estamos fiel A Dios Y ahí viene La respuesta Pero Cuando estamos esperando Y esperando Y esperando Y no llega A esa respuesta A nosotros mismos Nos ponemos Es tanta presión Que ya no sabemos Que hacer Que Que hacemos Lo que no debemos Que Pero hay muchas cosas Que uno hace Este Pero si vamos a Si vamos a Versículo De Mateo Vamos al capítulo 11 Versículo 28 Dice Venir a mi Todos Lo que estéis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Me gusta Esta Me gusta Esta Me gusta Este versículo Porque Dios nos dice No tienes Que estar Cargado No tienes Que estar Presionado Deja todo A mi Y yo te lo voy A arreglar Este Si vamos a Este es el Este es el El verso Que tenía Para ustedes Esta noche Si vamos a Isaías 40 31 Este es un Versículo Bien conocido Este dice Más Los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán Las alas Como águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán ¿Verdad? Si no como Dice la canción Este Este versículo Nos recuerda Que Hay que Tenemos que esperar En Dios Porque ahí está La respuesta Y Tardar La respuesta O no Siempre es Voluntar De Dios Este También tenía Unos Pues los puse yo Verdades Espirituales El primero Que tenía Dice Esperar En Dios No es fácil Pero vale La pena Amén Este Sabemos Verdad Que a veces Vienen Los problemas Y no sabemos Que hacer Y siempre Y siempre está Ahí la opción La opción De ser El mal Pero también Está ahí La opción De ser La opción Buena Y podemos Y podemos Tomar Y tenemos Que esperar Verdad En Dios Para no Tomar Esa Decisión Con equivocada La respuesta De Dios Vendrá En su tiempo Perfecto A veces Nosotros Esperamos En nosotros Mismos O nos Cansamos De esperar En Dios Y tomamos Nuestras propias Decisiones Que Que no Que no Nos convienen Pero Me gusta Porque Si hay Y si es La voluntad De Dios Verdad Que Que nos Contesta La La petición Que Tenemos En el Tiempo De Porque Así Nosotros Como Agarramos Fuerzas Este Tengo Otra La respuesta De Dios No puede Ser Lo que Usted Esperaba Yo Sé De esta Un poco Muy bien Siempre Le pide A Dios Una Petición Y Hasta La fecha Verdad Este No se No se ha cumplido Pero Este No es La voluntad De Dios Quizás Y Tengo que Aceptar Eso Y Verdad Como Cada uno De nosotros Verdad Tenemos Cosas Que Queremos De Dios Pero Quizás Dios Lo mira Dicen No Eso No te Conviene El cuarto Tengo La respuesta En el tiempo De Dios Siempre Son Los mejores Este Cuando Esperamos En Prova Y Asina Este Sabemos Que Todo Ya va a Estar Bien Hecho Todo Va a Estar Ya Bien Listo Para Nosotros Y Algo Más Es De Agarrar Esa Bendición Y Y Quedarnos Con Él Y Nunca Soltando Este Y El quinto Y El último Que Tengo Es Recuerde Que Cuando Dios Te Pide Que Esperes Algo Mejor Está Por Venir Este Si Hermano Si Usted Ha estado Pidiendo Y Clamando Y Orando Y Andando Y No Has Agarrado Esta Respuesta Es Que Algo Viene Más Por Venir Y Quédense Con Este Versículo De Isaías 40 31 Más Los que Esperan A Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Las Alas Como Águilas Correrán Y No Se Cansarán Caminarán Y No Se Fafirán Que Dios los bendiga Amén